El yacimiento del Cerro del Castillo, ubicado junto al Centro de Interpretación Nueva Gadeira, acoge la exposición El Cerro del Castillo, viaje al pasado. Así lo han anunciado la delegada municipal de turismo sostenible, Manuela Pérez, y los arqueólogos del yacimiento Paloma Bueno y Paco Flor. Esta muestra está compuesta por paneles explicativos e ilustrados que ofrecen información gráfica sobre los trabajos arqueológicos que se han realizado y los restos que se han encontrado. Una exposición que está dentro de las actividades que se llevan organizando en el Centro de Interpretación Nueva Gadeira. Ya en noviembre hicimos unas charlas o nada sobre los yacimientos que habíamos encontrado. En diciembre hicimos la representación de un Belén fenicio, así como la actividad de camino fenicio a Belén. Y ahora en enero nos ha tocado exponer estos paneles explicativos con toda la información de este yacimiento. Esta exposición tiene un doble objetivo. El primero de ellos es sacar de manera simbólica el contenido del Centro de Interpretación Nueva Gadeira a la vía pública, de manera que sea un yacimiento vivo, en constante movimiento, con acciones continuas, en cuanto a su investigación se refiere. El segundo objetivo es dar al entorno del yacimiento la importancia crucial que tiene. Por eso, esta exposición habla de la muralla que forma parte del yacimiento, pero también del río, porque el contexto en el que se encuentra el yacimiento es vital para entender sus restos. Nos van a ir representando desde que se encontró esa primera piedra, digamos así, ese primer resto de fenicio, hasta la reconstrucción de la muralla y aquellos elementos que se han encontrado como monedas, vacías y demás. Así que el objetivo de esta exposición es hacer de una forma gráfica esta representación y, sobre todo, pues bueno, que dinamicemos este centro. Por lo tanto, animo a todos chiclaneros y chiclaneras, así como visitantes, que visitan nuestros municipios, que vengan a visitar tanto nuestro centro arqueológico como estos magníficos paneles explicativos y esta exposición que se ha puesto aquí en el exterior, pues bueno, para que podamos ver también esta magnífica torre, que ya le queda muy poco para finalizarla, y complementan aquellas actividades que llevamos adentro del centro de interpretación. La Edil ha destacado que el centro de interpretación cuenta con más de 2.300 visitas en sus dos primeros meses.